Y que pastelero y bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera por el Real Madrid. Seguimos con la temporada 26-27. Estamos yendo ya muy lejos, ¿eh? ¿Lleguemos al 2030? No lo sé. Depende de las ganas que yo tenga de jugar tanto a este Motocarrera. Bueno, vamos al lío, vamos a lo importante. Hemos empezado muy bien la temporada, como veis 7 victorias en liga. También la Champions, hemos ganado el único partido que hemos tenido. La Supercopa Europa la ganamos. Hemos ganado todos los partidos de la temporada. Y hemos llegado a un punto también en el que hemos recuperado a un jugador clave. Un jugador que se lesionó la pasada temporada. Y que ya está disponible, que es Federico Valverde. He hecho un par de ajustes. Lo primero, las instrucciones de Mbappé las he cambiado ya para dejar las mismas que tenía Rodrigo. Y luego, a estos dos, que eran medio centro defensivos. Los he puesto como medio centro. Realmente van a cumplir el mismo rol. Pero van a aparecer aquí con más valoración y no van a aparecer los signos de exclamación estos ni nada. Y Valverde está perfecto. Y ahora bien, el once que a mí más me gusta con los jugadores que hay es este. Es poner el somenido central, está alentado Valverde en el medio y el que se cae es Bastoni. Esto es lo que más me gusta, la verdad. Y bueno, de primera va a ser esto. Luego hay muchos partidos, puede haber lesiones esta temporada. Y veremos cómo cambia el once, pero a mí lo que más me gusta es esto. Si luego nos guiamos por valoraciones, el que debería caerse es Frimpón. Acabo de dejar 100 millones en Frimpón, la verdad que no sé si es muy lógico ahora coger y quitarlo. Por valoración es esto. Ahora, porque me gusta a mí que se cae Bastoni. Me gusta a mí que se cae Bastoni. De todas formas, como digo, hay muchos partidos. Habrá partidos en los que un jugador esté cansado y cambiamos por otro. Habrá sanciones, habrá lesiones. Y bueno, jugarán todos. Pero tenemos 12 titulares. Es una realidad que tenemos 12 titulares. Como teníamos antes con Kamavinga, lo que pasa es que Kamavinga ya tiene 90 de media. Y claro, no es lo mismo dejar a Kamavinga fuera, 35-86, que dejarlo ya fuera con 90 de media. Esto ya cuesta más, ¿eh? Cuesta bastante más. ¿Nos podríamos haber ahorrado el fichaje de Frimpón? Pues a lo mejor. A lo mejor. Y nos habríamos quedado con 11 y no habríamos tenido que dejar fuera a un jugador de 90 de media. A lo mejor. Pero bueno, da igual. Así vamos más cubiertos. Si hay una lesión, si hay cualquier problema, vamos a tener ahí un jugador de muchísimo nivel disponible. Bueno, vamos a tener hoy en mes de octubre. ¿Con qué? Con Sevilla, con Anderlecht, Valladolid, Villarreal y Benfica. ¿Vale? Dos partidos de la fase de Grupo de la Champions. Los dos como visitantes. Los dos para cerrar la primera vuelta. Y luego tres partiditos de liga. Uno contra el Sevilla, que está en Conference League. Valladolid y Villarreal no compiten en Europa. Así que haremos simulación rápida. ¿Todo dicho? ¿Todo explicado? ¿Sí? ¿A avanzar? Sí, supongo. El plan de entrenamiento lo tengo que ir ajustando a cada partido, ¿eh? Porque está la cosa ahora mismo rara. Ahora mismo rara con este inicio de temporada. Estoy teniendo... Me he equivocado. Estoy teniendo aquí algunos jugadores que recuperan, otros que no. Valverde que ha vuelto y tengo que ir ajustándole los suplentes. Pero más o menos lo he puesto para que lleguen todos casi casi a tope a este partido contra el Sevilla. Vamos a cambiar a alguno, ¿eh? De todas formas. Vamos a cambiar a alguno porque no todos llegan bien. Y lo vamos a ir viendo ya. Vale, estamos en día de partido. Voy a volver a poner esto en equilibrado, al menos los del 11. Ya, esto es en enfocado a rendimiento. Pero ya os digo que estoy... Que esto todavía, hasta que se estabilice un poco este inicio de temporada. Que creo que eso lo vamos a hacer después de pararnos en selecciones. Hasta ese momento vamos a ir ajustando cada partido. ¿Cómo se está llevando cada uno a un ritmo de cansancio diferente? Bueno, vamos a presentarnos al Sevilla. El Sevilla que creo que llevaba varias temporadas sin estar en Europa. De hecho, creo que es la primera vez que está en Europa desde la primera temporada. Sí, en la primera está, pero porque venía de ser equipo de Champions. El Sevilla este año fue Champions. Y ya está. Y a partir de ahí no había clasificado a Europa en ninguna temporada. Vale. Aquí vemos un poco al once del Sevilla. López, Joao Mario, Badé, Goudel, Pedrosa, Sou, Jordán, Oliver Torres, Ocampos. Actur Koulu y Jonathan David. Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora nosotros qué? Vamos a ir viendo... Creo que... Mira, Militano va a llegar a tope. Vamos a poner a bastón y veis que al final vamos a... Aquí a hacer muchos cambios. Kamavinga está en 99, 97, 94. Mira, vamos a hacer cambios. No hay ningún problema. ¿Vamos cambios con quién? ¿Con quién metemos aquí? Porque a tope, a tope está Álava. Eso podría hacer que adelantásemos la posición de Souvenir. ¿Metemos a Kamavinga aquí en banda o a Fede? Vamos a meter a Fede en banda. Vale, adelantamos la posición de Souvenir. Aquí damos entrada a David Álava. Luego Kamavinga está en 99. Bueno, Kamavinga va a jugar, ¿no? Bueno, otra opción es poner a Vega. Vamos a poner a Vega. Retrasamos a Fede. Vale. Bueno, esto es otra opción. Es otra posibilidad. Vale. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Montes y Márquez parecen los más cansados. Vale. Vamos con plantilla corta. Ya lo estoy viendo. No tenemos... No tenemos para mover mucho. Pero yo creo que salimos con un 11 interesante, ¿eh? Pero son casi todos titulares. Menos Álava. Ir... Vega. Que ya ha dejado algún detallito interesante. Y Álvaro Rodríguez arriba. Yo creo que podemos ir bien. De hecho, voy a cambiar a Álvaro Rodríguez. Porque este no es Mbappé. Y a este sí le vamos a poner que se quede en el centro y se desbarque. Que ponga a crear juego el bueno de Álvaro Rodríguez. Vale, pues partida contra el Sevilla. Yo creo que puede... Bueno, puede quedar un partido interesante este. Hemos hecho unos cambios ahí. Un poquito de rotaciones. Los chavales que salgan a jugar. Vamos a ganar en el Bernabéu, ¿no? Por la octava jornada de Liga. Bien, fin, pon. Balón para Vega. Ese pasa atrás no sé qué hace. Y le cae Álvaro Rodríguez. Que marque a puerta vacía porque el portero se había ido. Pues... Ha pintado el fiel de la primera parte. Teníamos aquí una oportunidad creo que buena, pero... Ha ido para trasvalverle. Bueno, estamos ganando 1-0. Con ese gol hay un poco de rebote que le ha caído a Álvaro Rodríguez el balón. Veis que mucho balón del Sevilla, pero... Ha tirado. Sí, ha tirado una vez. Tenía que tirar, creo que ha sido un tirado bloqueado. De momento creo que estamos tranquilos. Aunque con solo un gol de distancia. Qué buena esta de Bellingham con Rodrigo. Y Rodrigo va a meter el segundo. La jugada que iniciaba con un gran movimiento de Álvaro Rodríguez. Y que entre Bellingham y Rodrigo. He hecho el segundo. Yud, vamos a ver Yud. Vaya parada, ¿no? Se ha acabado el partido. Ganamos 2-0 el Sevilla. En un partido que, bueno, no ha sido espectacular. Pero ha sido más que suficiente para llevarnos la victoria. Bien arriba. Muy bien atrás Bastoni. No sé qué valoración del juego. 8 de valoración. El tercero que más. Teniendo en cuenta que Rodrigo y Álvaro han participado en goles. Bastante bien Bastoni. Puso encima de Bellingham que ha dado una asistencia. Bien. Bastoni, sí. Quería mencionarlo porque ha tenido un gran partido. Ha sido el primero que yo he puesto como suplente. Ahora con estos 12 titulares que tenemos. Pero oye, puede ser que... Puede ser... Y va a jugar muchos partidos. Jugar muchos partidos. Bueno, Atlético pierde. Mira. Qué interesante. No sé quién estaba segundo. Pero le metimos ya... Tengo que meter ya distancia. Creo que con el Atlético teníamos 5 de distancia. Nuestros 3 de ahora son 8. No sé quién nos va a competir la liga. Pero es que hemos empezado muy fuertes. Con pleno de victorias. Hemos ganado ya un clásico. Al Atlético no le hemos ganado. Pero ya le estamos metiendo también una distancia interesante. Hay que ver eso, eh. Me están poniendo ya la clasificación de Champions. Luego veremos cómo está la liga. Pero empezamos a distanciarnos. Y esto acaba de empezar. En octubre. A ver. Esto es importante. Porque hay que mirar otra vez el tema recuperaciones. Eh... Frimpon. Si lo dejo así no va a recuperar. Claro, sí. Eh... No. Sí, Valverde. Sí, Valverde ya a tope. Fijo Valverde. Fijaos esa altura de Valverde. Ya con la forma física a tope. Eh... Vale. A Vinny le voy a poner enfocado a rendimiento. Porque no ha jugado antes. En papel le he puesto unos minutos. Eh... Vale. Hay alguno que no va a recuperar a tope. Creo que no me va a preocupar demasiado. Entonces todavía no recupera con él. Que recupere. Pues simplemente va a jugar por Frimpon. Eh... Arda también. Que recupere. Álvaro también. Los pongo en equilibrado. Tampoco los voy a poner en mal. Recuperadme ahí. Si no, pues serán suplentes. Ya han jugado antes el de liga. No pasa nada. Ok. Pues vámonos al partido contra el Anderlecht. Vamos a hacer rotaciones contra el Anderlecht. A ver. El Anderlecht. Es una gran cosa. No va a ser un partido difícil. Por el morillo este. Vamos a ver. Porque tiene ya 62 de media. Creo que ha subido. Y me están ofreciendo ya de primera. Millón 200. Así que vamos a ver si llegamos a ese millón y medio. Y ahora pues al partido. Voy a ajustar esto otra vez. En equilibrado. Otra vez el once inicial. Ojo en enfocamiento. No hay caso. Para después del partido. Y luego el partido. Ya. Pero necesitamos ya el parón de selecciones. Y ajustar esto. Y que ya quede todo bien. Correcto. Y no tenemos que estar para cada partido mirándolo. La temporada pasada no funcionó bien. Lo de dejar en equilibrado los titulares. Y dar rendimiento. Que si subestimamos al Anderlecht. No deberíamos. ¿Podemos mantener este tremendo ritmo? Sí. Sí que podemos. Sí que podemos. ¿Has visto el equipo que tenemos? ¿Has visto el equipo que tenemos, amigo? Bueno. El Anderlecht. ¿Alguien a destacar? Kasper Dolber. Arriba en punta. Y Aguaran en el pivote. No sé quién es Hugo Novoa. Pero Hugo es un hombre español. Bueno. Pues ese es el Anderlecht. ¿Nosotros qué? Pues creo que a Frimpón. Vamos a fumar. Oso, a mení, militao. Aquí puede jugar Mundi. Fede Capavinga. Vinny Bellingham. Mbappé. Y... Arda. Y Arda con Yuda arriba. O con Vinny arriba. ¿Qué es mejor? 96-3. Si cambio... Vale. Así tiene. 93. Pongo así. Tiene 98. 5 de diferencia. Y con Yuda y 7 de diferencia. Vale. Vinny más sobre izquierda. Mbappé por derecha. Bellingham aquí en el... De izquierda. Buller en la media punta derecha. Fede que me venga. Someni por aquí. Sí, es correcto. Es correcto esto. Mbappé en el marqués está disponible. Pero es que ya el resto están todos a... Y son mejores que él. A no ser... Bueno, podría quitar a Montes. Pues meter a Militado de lateral. Y poner a Javier Márquez de central. Pero prefiero poner a Montes porque tiene más potencial. Porque el Javier Márquez este es el rillen de Albion y no es el de Ramos. Si hubiese sido el de Ramos, quizá. Pero Montes es el rillen de Carvajal. Apostamos más por Carvajal que por Albion. Y tiene más potencial. Tiene más potencial. Bueno, bueno, nada. Segunda jornada del grupo de Champions. Nos enfrentamos al Anderlecht en Bélgica. Y nada, pues... Creo que vamos a ganar. De línea de fondo tenía a Vinicius solo para empujarla. Y ha tirado. Tío, es que error aquí de Militado. Qué error de Militado. Se ha ido al tío que tenía balón. Vamos a verlo aquí repetido. Se ha ido a tapar al tío que tenía balón. Que ya tenía un defensor delante. Y ha dejado libre al otro. Mendino ha ido a cubrir ese hueco que ha dejado Militado. Ha recibido un tío solo dentro del área. A punto de penalti ha marcado. Muy mal defendido. Buena jugada esta, Vinny. Vamos a ver, Vinny, 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 Vinny. No tira. Es fuera de juego. No sé por qué no ha tirado de primera sarda. Ya ha salido mucho con el balón. He acabado perdiéndola. Hemos tenido varias llegadas al área del Anderlecht. Y no hemos decidido bien. Ha tardado mucho en tirar el jugador. O no han dado pases clarísimos. Y esta gente, pues, ha llegado una vez. Hemos defendido más la jugada y nos ha marcado. Iba a decir, es que no creo que haya sido mala la primera parte. Pero no hemos definido bien ninguna jugada. ¡Vamos! ¡Joder! Gol de Vinicius en el minuto 84. Hemos estado a punto de perder el invicto contra el Anderlecht. El partido que está siendo de absoluta coña. Quedan seis minutos. Podemos ganar todavía. Hagámoslo. Pues nos queda una. O nos comemos un empate contra el Anderlecht. Bueno, o nos queda cero. Si hacéis el gilipollas ahí. Ya, arriba, arriba. Ya, ya. Es la última. ¿Cómo va a habitar ahí? El partido acaba en un empate. ¿Qué análisis haces del encuentro, Mario? El empate no es un mal resultado para este equipo. Si tenemos en cuenta que... No sé por qué ha pitado ahí. No sé por qué ha pitado ahí. Cuando estábamos subiendo. Estábamos atacando. No ha habido pas atrás. No estábamos haciendo el tonto del centro de campo. No estábamos yendo hacia adelante. Aún se han hecho gilipollas minutos antes. Pero ahí estábamos atacando. A ver, tampoco... No sé si vamos a marcar en la última, la verdad. Partido... Raro. Partido raro. Nos han metido gol en una jugada que hemos ofendido mal. Luego hemos llegado. Mira, uno con cuatro de goles esperados hoy yo. Cero con ocho a nosotros. Pues vale, pero es que hemos tenido jugadas. Es que Valverde ha llegado una línea de fondo con Vinicius atrás para darle pase y empujar la portería. Y no la ha pasado. Luego que Agaving ha ser plantado solo delante del portero. Ha tardado media hora en tirar. Luego el otro, no sé si ha sido Arda también. Ha tenido una delante del portero. Tampoco ha tirado. Llegadas hemos tenido. Pero no ha definido bien. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. En fin. No va a afectarnos esto en nada. Bueno, nada más que no vamos a poder hacer un pleno de puntos en Champions. Pero, pero... Me jode porque era un partido para ganarlo. Y hemos hecho partido para ganar. Y mis jugadores hubiesen definido bien. A alguna de las múltiples llegadas que hemos tenido al área del... En fin. Nos vamos con un punto. No. Y volvemos a la liga. ¿Qué es esta liga? ¿Por qué está el Cádiz segundo? E invicto. Cuatro ocho jornadas. No, no sé. No entiendo nada. La Real Sociedad está en tercera posición. El Atlético por ahí. Sacó ya seis puntos al... Segundo clasificado. Vale. Espero que así siga siendo. Vamos a ver. Si dejo en equilibrado. Recupera. Los jugadores no recuperan. Cuéntame. Parece que sí, ¿no? Sí, parece bien equilibrado. Recupera. Y estos... Pues a lo mejor hay alguno que... Debo ponerle equilibrado porque ha jugado antes. Vale, ya está. Vale, en principio lo tenemos. Vamos al partido, pues. Contra el Real Valladolid. Antes del parón de selecciones. A ver si después de eso ya... Queda bien ajustado el plan de entrenamiento. Y no lo vuelvo a tocar. Seguimos avanzando. Sigo negociando esas ofertas por... Invenibles. Un día... Un día se vendrá. Cref. Vale, esto lo dejamos ya así ajustado. Brahim se recupera. Se va a recuperar tarde. No podemos contar con él aún. Por aquí un mensaje. Los internacionales. Que son estos. Y el Valladolid. Que está en puestos de descenso. Vamos a ver esta del Valladolid. Estando en puestos de descenso como acaba. Vamos a ver como acaba porque yo me conozco... Me conozco ya... De juego. A ver. A ver. Están todos bien, ¿verdad? Estamos todos bien. Luego hay un parón... Hoy hay un parón de selecciones. Vamos a ir con esto. Once de gala. Once de gala. Once de gala. Ha venido el juego a jodernos la racha, ¿no? Ha dicho... Estabas ganando mucho. Así que contra el Anderlecht... Tus jugadores van a hacer gilipollas... Cuando estén del deportero. Y en liga ya... No vas a seguir con el pleno de victoria. Ya se te ha acabado la broma. Bueno, empatamos abajo con el Valladolid. Estaba tardando mucho en llegar. Estaba tardando mucho en llegar ya el primer empate. La primera derrota. Estaba tardando en llegar. Pues ya la tenemos aquí. El Valladolid nos ha hecho perder dos puntos. Un Valladolid en descenso. Y aquí lo vamos a ver... Ah, mira. Ha salido de descenso con este punto que ha sumado. No ha ganado un solo partido. Había empatado cuatro y perdido cuatro. Hasta el partido contra nosotros. Había marcado seis goles en ocho partidos. Y a nosotros nos ha hecho dos goles. Ha empatado. La magia. La magia del modo carrera. La magia del modo carrera. Qué maravilla. De verdad que maravilla. Pues nada, pues vamos a avanzar ahora. Tiene ahora una semana y pico el equipo por delante para esperar, para entrenar, para lo que sea. Tenemos también una semana para recibir ofertas de mierda que no me interesan. No, tampoco me interesan las de las selecciones. Asia, ni Inglaterra, ni España, ni absolutamente nadie. No me apetece coger una selección, tío. Qué aburrido. Dos millones por Rodrigo Barrera. Dale. Puedo seguir avanzando. Me vas a seguir parando para ofertas de mierda. Vale, no me han parado más. No he mirado el plan de entrenamiento. ¡Hombre! ¡Hemos vendido a Rodrigo Barrera! ¡Hombre, un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Hemos vendido a Rodrigo Barrera! ¡Qué era LOL, tío! ¡Vengo A, además! ¡Perfecto! ¿Eh? ¿Quién pensaba que nunca se iba a vender? Pues toma, ahí está. ¡Vendido! ¡Vendido! ¿Mucho tiempo después? Sí, pero vendido. Vale. El plan de entrenamiento ni lo he mirado, pero entiendo que... Están todos bien, porque... No pueden estar cansados. No han jugado. No han jugado conmigo, quiero decir. Equipo suficiente para seguir este ritmo. Sí, de hecho deberíamos llevar nueve victorias. Si el Valladolid no nos hubiese empatado. Valladolid, recuerdo que estaba en descenso, que no había ganado ningún partido. Actuaciones impresionantes, que sí, que sí. Bueno, no tan impresionantes, ¿eh? Los dos últimos partidos no han sido para nada impresionantes. Los dos últimos partidos han sido bastante lamentables. Bueno, a ver, tenemos a Villarreal. Luego del Villarreal hay Champions contra el Benfica. El empate contra el Anderlecht hace que ese partido pase a ser un poquito más importante. Así que aquí igual deberíamos hacer algún cambio. Bastoni quería jugar, hombre, Bastoni. No ha llegado a toda forma. Activo. No, no va a jugar Bastoni. De hecho, con la resistencia que tenemos no hace falta rotar a nadie, pero... Aquí vamos a cambiar. No, no voy a cambiar a nadie. Nada, salimos con todo. No hemos ganado antes al Valladolid, pero sí deberíamos ganar ahora al Villarreal, en casa. Están dos, tío. ¿Qué es esto de que los equipos en simulación me metan dos goles, todos? Bueno, hemos ganado, mira. Hemos ganado, ya está. Mira, un Villarreal con 10, eh. Un Villarreal con 10 casi me empata. Dos de Vinicius, uno de Bellingham. Y tres puntos. Y tres puntos. Vale, son nueve de diez victorias. No está mal, aunque podría ser mejor. Tío, si hubiésemos ganado antes, el Anderlecht se habría quedado de un punto hasta un mil a un punto y Benfica dos. Ya le habríamos metido cuatro de distancia contra solo dos jornadas. Hemos desaprovechado la oportunidad, eh. Que vamos a acabar el grupo primeros igualmente. Pero hemos desaprovechado la oportunidad de hacerlo antes. De hacerlo antes y de poder tomarnos muchísima calma las últimas jornadas. Mundi, que necesita tener más minutos, me dice. Kilo. Kilo, jugarás, jugarás. Vamos a ver el plan de entrenamiento ahora sí para el partido que tenemos por delante. Recuperando. Están todos con el mismo nivel de cansancio. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Lo voy a poner enfocado en energía. Es que están todos cansados. O sea, alguien tiene que jugar. Si por aquí vas Tony, pues equilibrado va a llegar... Casi. Vale. ¿Esto por qué es? ¿Por qué hay muy poca distancia entre un partido y otro? Yo qué sé. Tony que se queda en equilibrado. Hemos acabado ya el día del partido. Sí. Pues vamos. Vamos contra el Benfica. Sorprende que el Anderlecht ya se ha quedado con dos empates, eh. Se ha quedado el equipo del grupo y... Igual da la sorpresa y se mete... A vos no creo, pero a lo mejor sí va a la Europa League. ¿Hay alguna posibilidad de que el rival gane? Sí, supongo que el Benfica no se la puede liar con alguna cosa, pero... Tía. Tía. A ver qué tiene Benfica por delante. Travín en portería. Vanderson, Milenkovich, Joao Víctor, Benedetti, Huevía, Gouveia, Florentino, Dantas y Ezequiel Barco, Mané y Araujo. Mané ya nos la lió una vez, eh. Mané ya nos la lió una vez. ¿Qué fueron? Fueron unos octavos de final, si no recuerdo. Ahí nos la lió el bueno de esa de Mané. A ver, ¿estamos todos bien? 98-99 van a jugar, eh. No voy a hacer aquí tonterías. Eh, bastón y fuera. Sí, supongo que... Supongo que bastón y fuera. Vale. Ahora tengo un 85 de media, eh. Impresante eso. Pues lo que veo es que tengo mucho defensor. No sé si es que tenga yo por aquí mucho defensor. Me voy a llevar a Vega. No tengo muchos más jugadores, eh. Pero ahí en cuanto se recupere. Hasta que se recupere. No tenemos muchos más jugadores que convocar. ¡Vamos al lío! Me llevan los jugadores saltando... Llegando al campo, mejor dicho. Llegando al estadio. Yo soy el único que llevo el escudo de Madrid en un traje, eh. Me darían por él, tío. ¿Para qué lo llevas? Es verdad que la vida real no ha llevado el escudo de LX. Yo qué sé. Da igual, chicos. Fica Real Madrid. Fase de grupos de la Champions. Técnica de la jornada. Una victoria, un empate. Y no quiero cerrar victoria, empate, derrota, eh. No, no. Ni mucho. La última. Vinicio con Rodrigo dentro del área. Vuelve a tapar el tiro. Ha sido nuevo en la primera parte. Hemos tenido bastantes llegadas. Creo que no hemos tenido ninguna... Clarísima, clarísima. Creo que no he hecho ninguna parada imposible de Traving, pero... Pero sí ha sacado varias, eh. Sí ha sacado varias. No sé cuántos de goles esperados llevaremos. 0-8. Lo dicho. No he oído ninguna ocasión. Clarísima, clarísima. Pero ha sacado todas las que me han llegado. Vamos a ver. Entiendo que vamos a marcar alguna, eh. Porque estamos... Estamos haciendo un buen partido. Bien dirigido ese córner. ¡Uy! No me puedo creer eso. Ha rematado completamente solo Militado y lo ha tirado fuera. Venga. ¡Vamos! Con ese balón ahí de rebote. Que le ha caído a Camavinga. Que vamos metiendo, tío. Lo que ha costado. Parcar gol. ¡Bien! ¡Vámonos! Es así es. Es así es. Frimpón llegando a la línea de fondo. El paso atrás para Álvaro Rodríguez. Que hace el segundo. Se ha acabado el partido. Ganamos 0-2 al Benfica. Y ya enderezamos el rumbo en este grupo de la Champions. Siete puntos sumamos de nueve. Casi clasificado, la verdad. Porque Benfica creo que suma dos puntos. Ahora que ve como ha quedado el Aston Villa con el Anderlecht. Pero. Yo. Lo tenemos ya bastante bien encaminado. Bueno. Otra vez Álvaro Rodríguez dejando un golito. Bien, ¿no? Ha metido un gol un poco de rebote. Fue bastante de rebote el primero. Pero. Joder. Había que marcar con el mejor. Da igual. Ha sido gol. Sí. Como veis. Está ahí que el Aston Villa ha ganado el Anderlecht. Lo que quiere decir que el Aston Villa. Que había empatado uno. Suma cuatro. Dos siete. Benfica dos. Anderlecht. Dos. ¿Qué está el tema? ¿Podríamos sumar nueve? Estaríamos. Podríamos sumar nueve. Estar a cinco del segundo. Sí. Joder. No, no. Estaríamos. Pero no pasa nada. Luego la segunda vuelta la empezamos contra Benfica, si no me equivoco. Y si ganamos podemos dar las cosas ya muy bien. Pues aquí estáis viendo la noticia. Frimpos 90 de media. Ahora sí, oficialmente todos los jugadores del once tienen 90 de media. Y tenemos un suplente de 90-91. Independiendo de quien quite. Bien, ¿no? Bien, ¿no? O no nos vamos a quejar, eh. Vale, pues hemos ganado. Lo siguiente va a ser un derbi. Ya estáis viendo contra el Atlético de Madrid en cuatro días. Esto no para. Estón equilibrado. Van a recuperar todos. Perfecto. Un suplente que haya jugado antes. Bien. Pues avanzar hasta ese día, ¿no? Vamos a acabar el mes o algo. Sí, vamos a acabar el mes. Otra oferta aquí que aceptamos. Llegará el informe del jugador. Y yo creo que aquí vamos a dejar el episodio. Llevo 50 minutos, sí. Creo que... ¿No? 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 Quejaréis. 3.251.000.000 y medio otra vez por este jugador. Que ha rechazado el derbi. ¿Alguno aceptará? Ya hemos visto. ¿Alguno aceptará? Y tenemos aquí el primer informe de los brasileños. 52-70. Eduardo Pinto. Vente para acá, anda. Nico Ferreira también lo vamos a fichar. ¿Hay uno de potencial? No. Entonces, sí. Ya esto es 84-82. Mira, de momento los voy a fichar porque hay espacio. Y ya veremos. Ya veremos. Vale, pues nada más, chicos. Lo vamos a dejar por aquí este episodio de hoy. Casi perfecto. Simplemente hemos... Bueno, casi perfecto no. No, no. Realmente hemos pinchado dos veces. Pinchado cuando no al Anderlecht. Y el del Valladolid. Que bueno, la simulación... Que os digo de la simulación. Nos ha metido dos goles el Valladolid. Y luego nos ha metido otros dos el Villarreal. Nos ha metido dos el Granada. Y lo estáis viendo antes. Eso es sin control. Ojo, el mes que se viene de noviembre. Atlético-Betis-Valencia-Real Sociedad. Antimadridistas. Antimadridistas. Real Sociedad y Betis. Son buenos equipos. Dos buenos equipos. Real Sociedad está en Europa. Vale. Bueno, pues eso es lo que nos encontraremos en el siguiente episodio. También, como decía antes, el partido contra la Benfica. En casa. La cuarta jornada. Que... A ver, clasificado no nos va a dejar. Sí. Puede dejar clasificados, ¿eh? Realmente. Si ganamos nosotros. Si ganara Stamila, estamos clasificados. Que quedarían seis puntos. Y tendríamos ocho de... Puede ocurrir. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Veremos. Veremos que tal. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Game over. 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 Gracias por ver el video.